Tratar de ayudar al equipo con una asistencia, un gol. Siempre dar esa opción que mi compañero pide. Es un jugador muy sencillo, muy directo. Trato de hacer las cosas lo más simple posible. Colula, Emilio y Viconis, que tapó en Colombia, pues lo conocí ahí más o menos. Acá del club, bueno, a Nico, a Nico Díaz, que jugaba en la Liga Chilena. ¡No! ¡No!